¿Qué tal? Bienvenidos a Futbolsofía con la UROC. En esta ocasión vamos a hablar de las visorías del equipo de tercera división premier de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué tal? Si naciste en el año 2001, 2002 o 2003 y quieres ser parte de esto, de esto. Y de esto también. Bienvenidos a Futbolsofía. Y ser parte de este equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en su categoría tercera división premier. Y ser parte de la historia de este equipo campeón de la categoría. Te esperamos el 8 de julio a las 10 de la mañana en las instalaciones del Campus Guas siglo XXI para formar parte de esta importante institución. ¡Te esperamos! Pues ahí lo tienen. La invitación para que asistan el próximo 8 de julio a las visorías del equipo de la tercera división premier de la UAS. Y formar parte de este equipo campeón de la categoría. Y también para llevar a cabo el plan de desarrollo integral del futbolista, donde no nada más hablaremos y aprenderemos de fútbol, sino también de otros aspectos importantes de la vida. Así que ahí lo tienen. Si te gustó, dale un like, comparte, suscríbete al canal, activa la campana de las notificaciones. Y pues bueno, seguimos aquí haciendo Futbolsofía con la UROC. Nos vemos, nos vemos en la próxima. Muchas, muchas gracias.